Feliz cumpleaños papá Fausto en el cielo. Salud. Feliz cumpleaños. Con todos los presentes, familia Kumpa Barrios. Y nuevamente agradecer a Dios que haya permitido estar en esta noche, en un momento, quien sabe, por el cumpleaños del estimado hermano Fausto. Con Fausto nos hemos criado en la casa de mis abuelitos, acá en Peorres. Entonces, una linda historia de Fausto, así poco a poco se crió en los senos de mis abuelitos y después a mi tía Venera y tío Carlos Junta en esta casa que está acá. Su triunfo de Fausto fue la música. Él tocó su lindo clarinete. Ese saxo que realmente ha estado guardado por ahí. Parece que el que habla, hemos coordinado con mi hermano Fausto muchos años. Hemos caminado y traiendo unas buenas versiones en las bandas de músicos que hemos tocado aquí de toda la localidad de Ciudad Ete. Las mejores bandas de todas las bandas, el señor Víctor Kumpa, su tío, la banda Francisco Bolognesi número uno, de Don Quillones, la banda Francisco Bolognesi de Manuel Reque, la banda de Santa Cecilia, de Don Juan Nesiozú. Ahí hemos tocado todos. Hemos dejado buenos anhelos como detenados en las bandas de músicos, pero así es la vida. Dios lo llamó a su lado, a Primo Fausto. Han quedado estas lindas señoritas y a su madre familia, sus hijas, sus hijos. Los agradezco y les felicito por este momento que han dado hoy. Darle un realce de la mente como primera presente, Fausto Fa. Aquí. Gracias, sobrinas. Gracias, sobrinos Juan. Faltaba Carlos. El señor Carlos seguramente está en el trabajo. Puede venir. Y por eso no los puedo cansar porque la historia es muy grande de Fausto. Aquí está su primo Juan, que hemos caminado mucho. Y les deseo mucha suerte. Y creo que la petición de hoy día va a ser muy bonita. Y siga adelante. Muy agradecido con todos ustedes. Gracias, sobrinos. Gracias. 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 Gracias.